Hola, bienvenidos estimados amigos de todo el mundo. Bienvenidos a mi canal ALX Paul111 Alexander Paul, mi canal en YouTube. Hoy tenemos día 12 de junio de 2018. Hoy te voy a contar un secreto. O desvelar un secreto. ¿Cómo puedes jugar gratuitamente a la lotería? O por lo menos de vez en cuando. Este es un ticket de Bonoloto que sale, vale un euro. Y puedes tener 12 números, dos apuestas. Vale, este sería el uno. El otro sería la primitiva. Aquí puedes tener 6 números con reintegro. Y también sale un euro. ¿Y cómo puedes conseguir este euro? Pues hay una aplicación para móvil. Tulotero se llama. Tú puedes descargarlo desde Google Apps. De App Store. O App Store. Pero te voy a dejar el enlace de este tulotero. Y te registras con este número. Es gratuito. Un número que yo estoy registrado. Estoy jugando hace tiempo. Y vas a recibir un euro. Tú como yo. Y después que estás registrado. Puedes compartir en las redes tu número personal de ambasador. Y cada vez que se registra alguien, la persona recibe un euro. Y tú también al mismo tiempo. La única cosa que tiene que registrarse es su número de teléfono. Y entonces se registra, se recibe cada uno un euro. Y este euro puede ser una fuente de buenos ingresos. Porque cada vez puedes comprarte la lotería gratuitamente un euro. Y con un euro puedes ganar por lo menos un euro. El reintegro que lo he ganado varias veces. Así doblas tus ingresos. De un euro haces otro euro. O mañana es una cosa muy interesante. Tenemos día, la fecha 13. Y 13 de cada mes. Hay una estatística mundial. Lo más personas ganan la lotería este día. No es una cosa como se piensa. Que el número 13 no está bueno. Sino al revés. Es un número bueno. Y muy poderoso. Y por eso, lo más gente que ganan día 13. La lotería. Y los sumas más grandes. Así que todavía tienes tiempo para registrarte. Descargártelo. Y recibes un euro. Y pones una apuesta. Para... Dos apuestas. Porque mañana en España hay solo bono loto. Día 13. Sería este... Bono loto. Pero... También una cosa muy buena. Hasta que puedes comprarte tu lotería de Navidad. Con esta aplicación. Y no tienes que guardarlo en ningún sitio. Se guarda en tu lotero dentro. De sí mismo. Y cada vez después de la extracción. Cada noche vas a recibir directamente en tu cuenta de tu lotero. Y desde ahí puedes transferirlo en tu cuenta bancaria. O puedes abonarte por una lotería. Por ejemplo, cada vez un euro. O... Semanalmente. Diariamente. O como tú quieras. Pero no es... No tienes que abonarte. Sí, simplemente juegas de vez en cuando. Y no tienes que salir de... Salir de casa. No tienes que estar en la cola. Esperando en la cola. Puedes elegir tus números favoritos manualmente. Entonces pinchas. Y si quieres hacerlo aleatoriamente de máquina. Pones pinchas aleatorio. Y se hace automáticamente. Puedes ingresar dinero desde tu cuenta. O con tu tarjeta. En el mismo tu lotero. Y entonces te lo compras los tickets. Está muy seguro. Y funciona muy bien. Yo lo tengo hace tiempo. Estoy muy contento. Y se han registrado hasta ahora cuatro personas. Porque le gusta. Cada vez más y más personas. Se dan cuenta que está muy bien. Y que más me gusta. Que no olvido entonces. O si no está abierta la lotería. La tienda. Tú puedes hacerlo todavía a través de tu aplicación móvil. También puedes tener tu propio grupo. Y jugar con demás personas. Con más personas juntas. O apenas. Puedes participar. Pero este no me parece muy. Para mí no es muy interesante. Así me parece a mí. Mejor yo estoy jugando individual. Es una cosa muy muy buena. Y funciona perfectamente. Esta aplicación. Tu lotero. Debajo del video. Voy a dejar todos los enlaces. Relacionados con esta aplicación. Vale. Pues este sería. Hoy no hemos rascado. Pero te he contado. Una cosa con las loterías. Vale. Pues este sería mi video. Así. Al final. Al cerrar mi video. Tú sabes ya. Sufrimiento compartido. Es medio sufrimiento. Y felicidad compartida. Es doble felicidad. Saludo a todos mis amigos. De todo el mundo.